Bueno, lo que quiero mostrar es que este hombre que está acá, el hombre está realmente revisando la basura. Esto también pasa en Finlandia, lo que en realidad buscan son latas de cerveza, gaseosas, jugos y botellas de bebidas también, porque eso se puede cambiar por plata en unas máquinas que hay en los supermercados. Entonces hay muchísima gente, si ustedes ven las bolsas que tienen ahí abajo, son o bien bolsas que sacó de ahí, o bolsas que el señor está llevando de un lado a otro, llenas, llenas, llenas de botellas. Se ve muchísimo esto, los viernes y sábados a la noche, invierno, verano, da igual, la gente sale a buscar eso, porque con esto se gana la vida, porque los planes sociales no son tanta plata como uno cree que son cuando viene de afuera. Acá abajo de la pesada tengo esta bolsa enorme, llena de botellas y latas, porque esto vale plata en Finlandia. Las botellas se reciclan, normalmente se ponen de a una lata o botella acá, pero ahora lo que inventaron es que puedas venir y meter todo junto más rápido. Entonces puedes venir con tu bolsa así enorme, como vine yo, mirad que esta bolsa, y ya la metes ahí. Parece como un lavarropa gigante. Ahora cerramos la tapa y va a empezar a hacer el cálculo de cuánta plata tenés. ¡Ah! ¡Ah, hay una! ¡Ah, hay una de las otras! La ponemos todo y cerramos. ¿Cuánto apuntan? Seguimos que hay dos euros. ¡Siete! Me gusta hasta bolsar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, es ir abriendo para hacer restos. Vamos, es mucho cuatro euros más. Vamos, vamos. Estoy cerca de mi predicción. A ver, no por nada soy la chamana de la cuadra. Casi, pero hay una botella dando vueltas. Bueno, ahí dice el cash out. Me dieron el ticket que dice menos 11,70 y tengo acá con las moneditas. Y así te dan plata. Por eso hay mucha gente que junta botellas y latas de la calle para después cambiarlas por plata.